Madre mía La que acabo de fallar La que acabo de fallar, loco Gol, Jansu Fati Si señor Si señor, perfecto Ya estoy aparte de clasificado Lo puedo hacer por Diferencial de goles Rafinha, tío O sea Hostias, tío A ver, a ver, a ver No, tío Tenía que haber esperado un poquitito Más quizás Pero es que ya creo que Daría posición Muy buena, muy buena Si señor Venga ya Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego No me toquen los cojones Si no ha sido fuera de juego Madre mía Tío Va a tener que revisarse la vista Muy buena Venga, a ver, venga Venga Venga, Ansu Fati Venga, Ansu Vamos a... Recupera a Varane Venga Va, tío Va, tío La avalancha La avalancha de la contra Siga adelante Imparable Joder Joder Uuuh Eh... Vamos a poner Nice en vez de Pérez, que... Ah, que no se ponen los cambios, es cierto Qué guarrada Y así comienza la segunda parte de este partido De la fase de grupos De la Europa League Tiene mucho terreno libre por delante Haaland es letal No, tío ¿Qué haces, tío? Se acerca peligrosamente Cuidado que sea porque el peligro continúa Gol 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 Gol, 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 gol Ha sido golazo encima, pero golazo de los buenos, eh Nos replegamos fuera Ni de coña, o sea Madre mía, tío Han subado y te quiero Los fans todavía no han reaccionado Necesitan otro revulsivo Es que se acojonan, no, tío Bueno, finalmente se ha ido al córner La defensa rechaza el córner Retírate, tío Ah, no, no, tío Ha decidido que se sobra y se basta Él solito Nada de nada los rivales recuperan la posesión Haaland Se va a deshovar Mira Ruiz se precipita en el pase Indica fuera de juego Claro, tiene que tener la ciencia para encontrar el momento adecuado Cambio táctico, veremos cómo le sale la jugada El tiempo corre en su contra Y el míster quiere dar Sabia Nueva a su lado Antonio, gracias Error defensivo que lo ve Atención porque encaraba portería Puedo haber tarjeta y lo sabe Porque crees que ha sacado la amarilla y no la roja Paco Pues supongo Anolo que por no romper el partido El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado Yo no sé qué está pasando hoy pero están jugando de pena Venga Gol Gol de Haaland, sí señor Gol de Haaland, sí señor Gol de Haaland, perfecto Ha materializado Veamos lo repetido Porque me ha gustado mucho Como iniciaron la jugada Tras la presión coordinada Que ejercieron allí arriba Así, así es como se juega en equipo Este partido parece que tiene dueño Es como 3-0 Vale, una pregunta ¿Cómo puedo ver los datos? Vale, pero datos no Yo no quiero datos del partido en sí Yo quiero rendimientos Vale, perfecto A ver Verreina se ha tenido que... Está malito Hostia, quiero hacer un 6-6 Pediría de momento un 6 Vaya porquería Rafinha, vale Guerra A ver, no me extraña Ese sí que se ha ido lesionado Santoro Uf, no sé Pobrecitos Reina se ha quedado con un... Y Fati con un 10 Madre mía, tío Pero si solamente ha marcado un par de golillos Y ya está Pues nada Vamos a coger y vamos a... Vamos a darle un poquito de protagonismo a las cosas Roja, tío Eso es una roja Eso es una roja El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla Venga ya, retírate Se precipitó y es fuera de juego El partido se detiene Y se va a producir un cambio Fren No Ese es Cristiano Se zafa del rival Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero Para echar el cerrojo Paradón Como su equipo gane Saldrá en la portada De todos los periódicos El pase se queda en el camino Buena jugada defensiva Oye, tío Eso tiene que ser por lo menos amarilla Eso es tarjeta amarilla Buena barrida y el balón queda suelto Ha estado muy bien Quedándose con la pelota Mete el pie y la roba Fatal, eh En el jugado fatal Fatal, fatal, fatal Fatal Y aparte tenemos un equipazo Y hemos jugado fatal Vamos a ver Continuar Rendimiento De los futbolistas Guerra A ver, guerra Si he sustituido Pedri Fatal Quirogan Fatal, fatal, fatal O sea La verdad Pedri Regates con éxito Porcentaje del 25% Vale Fatal, eh Fatal A continuar Y ya está O sea, ya está Hemos ganado Hemos ganado Y ya estamos Hemos ganado Hemos ganado Hey man, everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Gonna learn the consequence, stop being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is tactical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low And I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages A vacant, modern kingdom for the taking Now that I've been put throughout I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!